A la fecha aún no se inician las monitorías deportivas, lo que ha extrañado a quienes se ven beneficiados de las mismas, incluyendo a comunidades educativas de la zona rural. El año anterior que los monitores de educación física asistían a nuestra institución, los niños se sentían muy motivados con estas clases, trabajaban muy bien con ellos, aprendían muchas cosas nuevas que de pronto nosotros podemos dejar escapar en nuestras clases cotidianas. Hay muchos chicos que tienen aspiraciones deportivas y ellos les iluminaban como mucho más este trabajo y esta parte. Este año nos hemos estado viendo afectados porque ellos, como ya estaban acostumbrados a esta rutina con ellos, los han extrañado mucho y la verdad sí, nos hace mucha falta porque es un aporte muy importante en la educación y el desarrollo de los chicos. Al respecto, oficialmente desde la parte deportiva del municipio se pronuncian ante la comunidad. Pedirle un poco de entendimiento a la comunidad, yo sé que estaban todos a la expectativa de que iniciaran las monitorías deportivas, año tras año digamos se han iniciado entre el 15 de febrero, primero de marzo, este año pues se retrasó un poquito la contratación pero ya vamos a iniciar con los monitores a partir del primero de marzo, tanto en deportes de conjunto como en individuales, entonces los invitamos para que se acerquen al gimnasio municipal, a la casa del deporte, allí obtendrán toda la información. Se está a la expectativa, debido a que cada una de las clases impartidas beneficia enormemente a la niñez y juventud del municipio, porque no es un secreto el potencial deportivo que hay en la comunidad urraeña. ¡Gracias!